¿Estás cansado o cansada de que te figoneen el teléfono para ver qué juegos tienes instalados en tu móvil? Pues si tienes un móvil Samsung, debes saber que hay una opción que te permite ocultar los juegos que tienes. ¿Quieres saber cómo se hace? Pues bienvenidos al poder del Android de Verde. En este sencillo vídeo vas a aprender cómo puedes esconder los juegos en tu Samsung Galaxy. También te recuerdo que en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con toda la información. Por si te pierdes en este vídeo tutorial, que tengas ese artículo para poder consultarlo. Bien, ¿qué es lo que necesito? Pues vamos a necesitar una aplicación que se llama Game Launcher. ¿Y qué es Game Launcher y para qué sirve? Pues es una aplicación que viene en todos los dispositivos Samsung Galaxy y nos va a permitir administrar nuestros juegos. Bien, pues aquí tengo Game Launcher. Y tal y como podéis ver, pues tengo esta serie de juegos. El Call of Duty, la Pez Legends, tengo también Diablo Inmortal, muy bueno por cierto. Y bien, pues lo que voy a hacer es ocultar estos juegos, ¿vale? De manera automática, tanto en el inicio, que es el cajón de aplicaciones, como en lo que sería el escritorio, ¿vale? Lo voy a ocultar de todos los sitios, tanto de aquí como del cajón. Pues ¿cómo se hace? Pues muy fácil. Tendremos que entrar aquí, Game Launcher. Una vez que estemos dentro de Game Launcher, lo que tendremos que hacer es darle aquí abajo a la derecha, donde pone Más. Una vez dentro de Más, nos aparecerá este pequeño menú con ajustes. Pues nada, le damos aquí a Ajustes y lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Nos iremos al apartado que pone Mostrar aplicaciones de juegos y por defecto los juegos se mostrarán en Game Launcher, pantalla de inicio y aplicaciones o cajón de aplicaciones. Es decir, que los juegos que tengamos en nuestro dispositivo Samsung Galaxy se va a ver tanto en Game Launcher como en el escritorio del móvil como en el cajón. Así que nada, le damos aquí y aquí tendremos que activar solo en Game Launcher. ¿Veis? ¿Qué es lo que hemos hecho con esto? Pues que hemos ocultado los juegos en lo que sería el cajón de aplicaciones y en inicio. Tal y como podéis ver, ahora ya no hay rastro de Apple Legends, ni de Call of Duty Mobile, ni de Diablo Inmortal, ¿vale? Bien, para volver a hacerlos visibles lo único que tendremos que entrar nuevamente en Game Launcher y en Mostrar aplicaciones de juegos activamos en Game Launcher y pantalla de inicio y aplicaciones. Ahora, si volvemos a ir aquí a lo que sería el cajón de aplicaciones, veremos cómo los juegos aparecen. ¿Veis? Aquí ya está el Apple Legends, Call of Duty, Diablo Inmortal, etcétera, etcétera. Y ya está. De esta manera tan fácil y tan rápida, pues podremos usar esta curiosa aplicación. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré cómo puedes jugar a juegos instantáneos en tu Samsung Galaxy. Aquí una lista de reproducción de tutoriales para Android y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Gracias!